Hola, soy Pablo Nahual. Hoy quiero ofrecerles las medidas de un quenacho. El quenacho es una quena grande, una quena más grande. Se llama quenacho. En este caso es en Do mayor. Es muy bonito, se puede tocar, es la misma afinación que la flauta travesera. Y se puede tocar en este tono tan común que es Do mayor. Escúchenla. Do mayor. Muchas gracias y hasta muy pronto. Les dejo las medidas. Do mayor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!